Hola a todos Hola gente, ¿cómo estamos? Ya hace un tiempito que no hago uno de estos lives Que a mí me encanta hacer Son mil disculpas por eso Y ya voy a estar invitando a nuestra invitada de hoy Que es Andrea Nerio, la candela La única, la inigualable, la piba Pero antes de eso Quería conectar un poquito más personalmente con ustedes Creo que voy a estar haciendo un live yo solo Probablemente fin de semana o algo así Para hablar directamente con ustedes Pero antes que todo le quería dar gracias Gracias, gracias de todo corazón Por hacer este sueño una realidad A todos los que han donado A todos los que han compartido la historia A todos los que han simplemente leído Sobre la historia de mi mamá Se lo agradezco de todo corazón Porque la verdad esto es un sueño hecho realidad Es una meta Es una meta tan importante para mí Porque no solo era el último deseo de mi mami Sino también es una manera de recordarla de por vida Y su legado, su memoria va a seguir adelante De la manera que ella siempre quiso Que es ayudando a las personas que más lo necesitan Una vez más de todo corazón Gracias No hubiera podido llegar a donde estamos hoy No hubiera podido hacer ni la mitad de lo que he hecho Con esta beca Si no fuera por su apoyo Una vez más Muchas, muchas gracias Y vamos a empezar a ir live con la genia A André Anerio Vamos a estar acá A ver si me encuentro Hola piba, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien Increíble ahora que puedo hablar contigo Ya ha pasado unos varios meses Desde la última vez que nos vimos Ya sé demasiado Pero vos la Desde entonces la has estado matando He visto que En tu Insta y todo Estás haciendo promos Congratulations Parece que te estás yendo muy muy bien Pero nada Me alegra mucho poder conectar contigo una vez más Sé que nos hicimos Nos acercamos mucho durante la temporada Fuiste una de las favoritas Obvio Me encanta que tengamos esta oportunidad Para conectar una vez más Obviamente Y sí, la verdad Le estoy echando muchas ganas También te quiero felicitar a ti O sea, neta Sabes que no nada más yo O sea, toda la gente que te conoce Y toda la gente que no te conoce Se quita el sombrero contigo O sea, te admiro demasiado Es una persona súper fuerte De verdad Muchísimas gracias Andrea Y justito De eso quería Veníamos a hablar hoy A este formato Que he estado haciendo Con gentes de Quereres Poder Live Lo vamos a cambiar un poquito Porque En vez de Como promocionar la beca Y pedir ayudas Que Gente La Fundraiser Todavía sigue abierta Si ustedes quieren aprender Más de la beca Y quieren seguir donando Porque lo más que donemos Lo más gente que podemos ayudar Pueden ir al PIN Comment Ahí Quererespodersfund.com Está ahí Pueden ir, donar Y aprender la historia De mi mamá Pero hoy lo vamos a cambiar Un poquito Porque hoy vamos a estar celebrando Como dije hace unos minutos Llegamos a la meta Sobrepasamos la meta Tenemos más de 30 mil dólares Recaudados So la beca Es una realidad La Fundación es una realidad Y vamos a empezar Yo estoy hablando con el Comity De la Fundación Para ya empezar a elegir Poner unas criterias Para la gente que vamos a elegir Y Ya este agosto creo Vamos a tener a alguien A quien le vamos a dar esta beca Meta Wow Que emoción So la verdad Es increíble Como te digo Súper súper contento Y Primero que todo Antes que empieces a hacerte Un par de preguntitas Quería darte las gracias A vos Desde el principio Siempre me diste Para adelante Fuiste ¿Cómo decirlo? A veces un poquito fuerte Pero eran exactas Las palabras que necesitaba Porque cuando empezamos Y ustedes nos acuerdan Gente Yo era un zapato No daba un punto Me quedaba ahí Pero no daba una Y Andrea dice Güey Pero Estás ahí Dale Güey Oh Yo me Había días que me ponía mal Me estaba como que Ay no puedo Practico dos o tres horas Y Cállate Y vas a entrenar otra vez Seguí entrenando Boluda Y ayudó Y ayudó Porque me quedé mucho más De lo que pensaba Y me fue mucho mejor al final Y también Vos también me diste Muchísima fuerza No solo a entrenar Y eso Pero también De tener este sueño en mente Y seguir luchando Por este sueño De la beca Y eso Primero que todo Te quiero dar muchas gracias Por ayudarme a hacer este sueño En realidad Más de una manera Ay no hombre Nada de que agradecer Oigan y si Lo traía en friega Porque de repente Lo veía Viendo para abajo Y yo No 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 Head up Head up Head up Entonces Si entregamos al pibe En friega Este Con toda la actitud Si Era una risa Era una risa Porque yo estaba Y salíamos de De la competencia Y yo salía con el arito A tirar Dos o tres horas Llegaba el otro día No daba un punto Y dices No está bien La próxima sí La próxima Y seguía Con los aritos Pero Siempre que terminabas Un circuito Era La próxima sí La próxima sí La próxima No 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 Les voy a contar Tengo que hacer un paréntesis Cuando Martín Le ganó a Max Ay Dios Lesionó A todo el equipo A todo el equipo No sé si se acuerdan Creo que era El El circuito De fuego Sí Le gana a Martín O sea Y él voltea Y o sea Grita como No tiene una idea Y no De que Tía huevo De que ganaste Con todo Nos abraza O sea Como les explico Que nos estranguló O sea A mí me llegó en la cabeza A Pantera Le sacó todo el aire A Vaquero Le dio un madrazo O sea Todos terminamos Lesionados O sea Entonces ya saben Con quien Nunca Nunca Ser enojada Ni hacer feliz Tampoco Porque también Madreas Ni muy feliz Tampoco Y manténgame No pero eso Es toda la verdad Yo Recientemente Lo vi No me acuerdo Por qué Lo vi otra vez Creo que salió Una de mis memories O algo Pero Primero que todo Esa carrera Duró Un montón Creo que cortaron Si ves Si ves atrás La carrera Cortaron Un pedazo No te acuerdas Mi carrera Y la de César Que la de César Duró como 10 minutos La de César Con Carlitos O sea Como les explico La O sea Nos dolía el abdomen Nos dolía Tipo aquí La quijada Y luego Terminan Dos cantados Y Frederic En el fondo Y su tiempo Ocho minutos Creo que Lo cortaron Literal Cortaron Como pedazos O sea Se tardaron Años 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 Llegó un punto Creo que Lo podés ver En los cortes Que estamos todos Como abrazándonos Y como que Esperábamos Que fallaran O sea Nos podíamos reír más Era como que No Hubo como 5 minutos En los que dije Que sabes que O sea Yo no puedo ver Me volteé En 5 minutos Volteo Y seguían tirando Y yo O sea Que doño Pero si Ya no Pero ese día Por ejemplo Yo llegaba Como Dejate joder Llegaba como 5 o 6 días Creo sin ganar Ni una vez Y con los aritos Y con las pelotas Todo el día 3 horas Salía a correr Los 5 kilómetros Pero Martín El vocabulario De Martín Es Obviamente En Uruguayo No lo voy a decir En su vocabulario ¿No? Michas Proteína Playa Café Café También café Pero muchas Michas Muchas Michas Michas Proteína Chancho No, no, no Chancho O sea Piva Genia Ah, genia Sí, genia Sí, precioso Genia Pero Pero volviendo Al tema Es que Vos me diste Muchísimo Me diste para adelante Todo el tiempo Me diste esa motivación Y mi primera Pregunta hoy Era Andrea Vos Obviamente Sos una luchadora No solo en el deporte Pero estás estudiando Has llegado lejísimo En tu deporte So Cuando escuchás la frase Querer es poder ¿Qué significa eso Para vos? ¿Qué memoria se te trae? ¿Qué pensás Cuando escuchás esa frase La frase famosa De mi mamá? Lo primero que se me viene A la mente Es que no hay excusas Este Porque hay gente Que dice Que no Pues es que O sea Que lo juro que quiero Pero No puedo Porque no me alcanza el tiempo O sea Entonces no quieres Porque si realmente quisieras Acomodarías tu tiempo Para hacerlo Entonces simplemente Para mí Creer es poder No No existen excusas No hay excusas Porque si tú realmente quieres Puedes Tal cual Tal cual Tenés toda la razón Esa frase famosa Ha sido increíble Hacer estos lives Porque cada vez que hablo con alguien Significa algo diferente Para alguien Pero al final Es todo Es como Se une Parecido Y esto es la razón Querer es poder Querer es poder Significa Que todo es posible Pero lleva mucho trabajo Y está en la frase Querer Realmente querer Si es algo que te apasiona Si es algo que de verdad Quieres hacer Que lo sentís en tu corazón Que lo querés hacer De verdad es posible Si podés encontrar una manera Ajustás acá Ajustás allá Si es en los estudios Te quedás más tarde estudiando Vas a hablar con tus profesores Si es en el deporte Te quedás más tiempo entrenando Ves Qué tipo de nutrición te mejora Hablas con tu entrenador Hablas con otro entrenador Siempre hay algo más Que podés hacer Siempre hay algo más Que podés mejorar Y esa frase es Es que Si es para vos Si es lo que de verdad querés Se te va a dar Solo tenés que seguir luchando Y seguir queriéndolo Y la pregunta que sigue a eso es Vos también Como yo Vos estás yendo a la universidad En este mismo momento Y estás persiguiendo Tus metas deportivas Que obviamente es algo Muy muy difícil Balancear los dos Y hacerlo en alto nivel Como lo estás haciendo vos Pero mi mamá siempre dijo Que la educación Es primordial Es primordial para Como cambiar el futuro Mi mamá La manera que decía es La educación no te la puede robar nadie La educación no te la puede sacar nadie Y es algo que Siempre te va a impulsar Adelante A conseguir tus sueños Y ojalá cambiar Tu vida Y la de tu familia Y capaz que de más personas En tu opinión ¿Por qué pensás Que la educación Es tan importante? ¿Y por qué pensás Que becas Como Querer es poder Son importantes Para ayudar a chicos A que más lo necesitan Ir a la universidad? Pues es que O sea Siento que no O sea Obviamente Tengo mi argumentación Pero siento que no Necesito explicación El hecho Y la importancia Que es la educación Porque la educación No simplemente es para Tener un trabajo Este Tener cierto sueldo Cuando termines tu Pues tu estudio O sea La educación es O sea Alimenta Así como es Este Tu O sea Como lo que te enseñan Literalmente tus papás A agarrar el tenedor A decir gracias A decir perdón Este A pedir permiso Esto es la educación O sea Es Este Herramientas para ti Para la vida Para seguir O sea Aprendiendo Porque el mundo Sigue cambiando Porque claramente El siglo XXI No es lo mismo Que el siglo pasado Y vamos evolucionando Entonces nosotros Este Necesitamos seguir Evolucionando Conforme va evolucionando El mundo Y eso es la importancia De la educación O sea Ir al ritmo Que va el mundo Siento yo Tal cual Tal cual Como decís vos La educación Es algo muy importante Porque no solo Obviamente te educa Y te enseña Especialmente en las áreas Que te gusta estudiar Pero también Te ayuda A No me sale la palabra En español Boluda Develop Como desarrollar Eso Desarrollar Tu manera de pensar Tus perspectivas Tu manera de Encontrar un problema Y como resolverlo La educación ayuda En muchas áreas No solo en aprender Algo específico Sino como Crecer Mentalmente Y ayudar A estimular El cerebro Y una cosa Muy importante Que mi mamá Decía también Es que Si en el futuro Nosotros queremos Ver un cambio En el mundo Tenemos que Tenemos que darles impulso A los chicos De ahora Los chicos que quieren Ir a cambiar el mundo Que quieren hacer ese sueño Una realidad Hay que darles ese impulso Para que vayan a estudiar Y cambiar el mundo Si queremos ver Doctores que sean latinas Si queremos ver Políticos Que sean Asiáticos O afroamericanos O LGTBQ Tenemos que ayudar A ese grupo De estudiantes Esa minoría Darles apoyo Para que vayan a la universidad Y nos representen En el futuro Y la manera De hacer eso Es a través De la educación Y esto es un poquito Más personal Pero Me podrías decir ¿Cómo va tu estudio ahora? Estás en el ¿Terminaste el primer año? ¿O cómo va? Con Hexatlón Cambió Un año y medio Este semestre Que no cursé por Hexatlón Iba a ser mi cuarto semestre Entonces voy a hacer Mi quinto Bueno O sea Voy a meter ciertas materias Porque pues obviamente No puedo hacer El semestre pasado Con este O sea Porque no se rivalían Las materias Hasta un año Pero pues puedo adelantar En otras cosas Tipo servicio social Y así Este Ya empezando en agosto Entonces está Va a estar pesado Porque Ah literal Este ya voy a Este hace poquito Ya Ya me dieron de alta Para entrenar otra vez Atletismo Por lo de la espalda Entonces literalmente Mañana ya voy a A empezar a ir al TEC A A hacer atletismo A la pista Y estoy súper feliz No te imaginas O sea Hace demasiado tiempo Que no quiso nada O sea La pista de atletismo O sea Y es mi vida Mi Todo Todo Claro Si Si Me acuerdo Cuando Antes de entrar a Exatron Que estábamos en la villa A todos decíamos Que queríamos correr Y vamos a hacer Vamos a una carrera Vamos a una carrera Y todos nosotros Es like Tomamos un poquito De agua Vamos a salir Y nos vemos ahí Andrea Como que preparando La pista Oh shit No va a ser No va a ser Pero que bueno Que bueno escuchar Que te es mejor Ah esa Y va a ser mi pregunta Mi próxima pregunta Es como va tu Tu recuperación Y que has estado haciendo Obviamente Estás Terrible forma Te veo que todos los días Posteas que estás En la escalera Y eso Solo Seguís dando Nada Nada te para Pero me alegra Que por fin Puedas Entrar a la pista Hacer lo que de verdad Te gusta Si La verdad Si O sea Este Yo creo que No pude hablar Y no he tenido Ni tiempo De decir Que es lo que pasé Mental y físicamente En Pues en república Con lo de mi espalda O sea Que tanto me dio Emocionalmente Pero bueno Eso ya luego Lo hablo yo Me pegó muchísimo O sea Con decirte que Que los doctores allá Me dijeron que no iba a poder caminar Este Literal O sea Estuvo Con un golpe Bien fuerte Y Es chido O sea Es O sea Es como un O sea Como que me hago así Yo misma De que Hace dos meses Me dijeron que no iba a poder caminar Y hoy Estoy corriendo Y voy a regresar a saltar O sea Para mí es un O sea Me llena de orgullo Yo misma La verdad Tal cual Tal cual Y eso Literal Te hace un ejemplo De querer es poder Esa es la personificación De la frase Que Es lo que amás Es lo que querés hacer Y de alguna manera Y de alguna manera u otra Encontrás Como hacerlo No importa que doctor O nada te diga Pues Llegaste Te pusiste a entrenar Te pusiste a hacer lo que podías Hasta llegar al punto Donde lo haces otra vez Literalmente Ahí aplica Que eres poder Tal cual Tal cual Eso es un ejemplo Un ejemplo Ejemplo De esa misma palabra Literalmente Y la última La última preguntita Y después nos podemos meter A hablar con la audiencia Y hablar yo y vos nomás De qué Estábamos haciendo Hablamos Hablamos con los que están comentando Porque hay de unas amigas Que están Cargando El pan Pero bueno O sea Literalmente Se están muriendo por saludarte Pero bueno Última pregunta Y vamos con Besos a todas Con Pero Sí La última preguntita Que le he hecho A un par de personas Es Como dije al principio Vos siempre me diste Para adelante Siempre me motivaste Cuando me caía Me levantabas Y pasó varias veces Y me levantaste Varias veces So Mi pregunta Es como más Abierta Es por qué Por qué Me Me motivaste tanto Por qué creías Que este sueño De creer en poderes Valía la pena Que como que Es como media abierta Pero por qué Sentiste que Esto es algo que Por lo que debería luchar Esta beca Este sueño De mi mamá Y por qué Me diste para adelante Vos Pues o sea Es que Como O sea Como Como te explico Que se te veían Los ojos La pasión Es como Cuando tú me decías Es que O sea Cuando tú le hablas A tu mamá Y tu hermano Tipo las últimas veces Que estuvimos ahí En Pues en la casa Antes de que empezara La temporada Tú me decías O sea Es que O sea Se nota Que tu mamá Y tu hermano Son tu todo O sea Son tu pasión Son tu motor Son tu más grande fortaleza Y tu más grande debilidad O sea El más grande sueño De tu mamá Era verte ahí En la tele O sea O sea Como te explico O sea Era tu pasión O sea El hecho de que Ya tomaste una decisión Con el simple hecho De ir Y tomar el riesgo Sin saber Qué era lo que iba a pasar Sin saber cuándo Qué día Qué noche En qué momento En qué semana Este Iba a venir producción Y te iba a decir Sabes qué O sea Tu mamá está bien Sabes que Tu mamá está mal Sabes que Lo de tu mamá Se complicó Pero tú seguías ahí Después de cada circuito Tú decías Para la próxima Tú besabas Tu brazalete Este O sea Era Era admirable Como te digo Me quito el sombrero Y ahí lo tienes O sea Siempre Sí o sea Era el objetivo Me quito el sombrero Este Contigo Con tu fortaleza Más que nada Mental Este Yo creo que Que obviamente Uno siempre está Como que al borde De tirar la toalla Y más cuando No tienes comunicación De nada Este Con tu familia Y así Entonces Pues yo creo que Siempre alguien necesita A alguien más Para Para recordarle Por qué está aquí O por qué hace Las cosas Entonces O sea A mí nunca me faltó La intención De decirte a ti O cualquier otra persona Del equipo De que síguele Síguele O sea Estás aquí por algo Este O sea Y lo tuyo Y lo tuyo O sea Imagínate Es una fundación Para dejar rastro De tu mamá O sea Me hago así Te lo juro Muchísimas Muchísimas gracias Las únicas palabras Las palabras que me nacen Son De agradecimiento Y de todo corazón Gracias Porque una vez más Toda la motivación Toda la ayuda Toda esa fuerza Que me diste Me llevó A donde llegué Básicamente Me empujó A llegar a ese punto Donde estuve Satisfecho Estuve ahí Para cumplir Ese sueño A mi mami Y hoy Puedo decir Que le cumplí El otro sueño De la fundación So De todo corazón Gracias Inmensas Por ayudarme Y Nada Pero Ahora gente Ahora sí Quería abrirlo Un poco Para Conversación más Entre nosotros No más Más casual Y Hablar con nuestros Con las personas Que están conectadas Pero sí No quería escuchar De vos Contame Qué has hecho Estos últimos meses Obviamente Estás en recuperación Estás haciendo Lo de Lo de Influencer Que te volaron Vi las fotos Buenísimo Y obviamente Estás empezando Con la escuela Otra vez Pero Cómo va la cosa Cómo Pues fíjate O sea Obviamente Le he estado Metiendo muchísimo Más A A mi Fortalecimiento Físico Mental Obviamente Rodearme De Gente Que me impulse A ser mejor Este Tanto Mentalmente Como físicamente Como académicamente Como en todos los ámbitos Porque yo creo que Ese es el Objetivo mío De siempre ser mejor En todos los ámbitos Y gracias a Dios Hoy estoy Bueno Desde hace ratito Estoy haciendo un proyecto Que lo voy a sacar En dos meses Te lo enseño Cuando lo saque Este Sí Pero no La verdad Que bien O sea Te lo juro Que yo ya estoy Súper emocionada Porque sea mañana Aunque sea a las 7 de la mañana Que voy a entrenar otra vez Tipo ahí en el TEC O sea Es mi pasión Te lo juro Qué increíble Es increíble Escuchar eso Y también Supongo que tomo la libertad En este live También para hacer el anuncio Que me voy a estar mudando Cerca de vos Ojalá Nos podamos Nos podamos ver Dentro de poco Me voy a estar mudando A San Antonio, Texas Porque agarré un trabajo Ahí que empieza A mediados de julio So En un Un mes más Ya me voy a estar mudando Para Texas Todo nuevo No conozco a nadie Ni nada So Recién fui este fin de semana Para ver Para bichar Encuentro unos apartamentos Pero Vamos a darlo O sea Voy a estar ahí Ah Capaz que vuelo para el anuncio No sé qué es No sé que nada Pero Si tiene una grand opening O lo que sea Cualquier excusa Para visitar México ¿No? Sí Literalmente está brincando el charco O sea Te vienes Voy Este Hacemos una comidita Invitamos a alguien más También Carlos Que diga Carlos Bueno Si Carlos y César No están tan lejos Pues están en En Cali Entonces Pues también Podemos hacer algo por ahí Y obviamente Raque Y Rafa Sí Y en un par de meses Raque y Rafa Qué felicidad Verlos juntos Qué felicidad O sea O sea Iban a terminar juntos O sea Iban a terminar juntos Me encanta esa relación Totalmente a favor Súper feliz por ellos Ya no La verdad Estaba hablando un poquito Con Rafa Ahora que salió Y Qué feliz Qué feliz estoy por ellos Obviamente la están pasando hermoso Bueno En este momento Por desgracia Están con COVID Pero parece que la están pasando bien Sin ningún síntoma Ni nada Pero Súper contentos por ellos Me acuerdo que yo hablé muchísimo con Rafa De eso Con Rafa y Raque Pero más que nada con Rafa Como sabes Yo me Me hice Me hizo así Con Rafa El cavernícol Súper súper felices por ellos Pero sí Ahí están ellos Como te digo Más y más excusa Para ir a México Lo antes posible Tuve Tuve la oportunidad Como me dijiste vos De probar unas buenas Comidas mexicanas Y ¿En dónde las probaste? Si no es en México No cuenta No Pero para Todos estos eran como Me entendés De mexicanos Los negocios de mexicanos Los mejores tacos Uno de los mejores tacos De la ciudad Que no sé qué Unos Unos Ok Me acerqué un poquito más Con la salsa verde Y eso que todos ustedes hablaban Cuando vos Vos y el vaquero Se ponían a hablar De salsa verde Y pozole Y todo eso El vaquero literal Se ponía como el chavo No Gracias Cuando hablábamos de pozole Si no O sea tipo Es que Tienes que probar la salsa Pero O sea no No tipo Tomate molido No O sea Salsa de habanero Salsa piquín Con tacos Tacos Si 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 O sea Probé Probé un par Pero Obviamente Cuando vaya para ahí Me Me mostrar Los que son buenos Pero probé un poco De pozole Probé Obviamente tacos Eran cinco tacos diferentes O no No sé qué tanto Pero pastor Y todo esto Que más probé Y después comí una parrillada No tan mexicano Pero fue En un local mexicano Con las No La necesitas Probar en México Sí Y tacos callejeros A las dos de la Sí 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 No Hay un lugar ahí En el medio de la nada Esos son los mejores Aquí en cada esquina Hay puestitos Entonces no hay problema Uff Uff Pero sí No Súper Súper emocionado Por viajar Y eso En julio Es mi cumple Eso Capaz que terminamos Terminamos haciendo algo Sí Oye Estamos viendo Este Hay mucha controversia En los En los comments Que los perdemos Ok A ver No No lo he visto ¿Qué dicen? A ver Déjame te digo Quienes son mis amigas Que dice Karen Karen Santos Coy Y María J H Z Ah Paloma 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 También es una de mis amigas So Eso So Hola Beso grande Abrazo para María Karen y Paloma Se van a morir Se van a morir Pero bueno Están gritando ahorita Están gritando ahorita Salimos Salimos todos A comer unos tacos Y una cervecita Cuando vayan Obvio Pero bueno Gente Le abrimos Le abrimos el piso Para ustedes Para que pregunten Si tienen alguna duda Nuestra experiencia Por Hexatlón Nuestra carrera Lo que estamos haciendo Ay no Cómo son Estas Pero bueno Déjense caer con las preguntas Contestamos lo que podamos Y así Los van a invitar A la final de Hexatlón A A mí no me han dicho nada No sé A mí A mí me dijeron Que Que estaban Que iban O sea No me dieron detalles Pero me dijeron Que iban a hacer algo padre Para la final de la temporada Y estaban incluidos todos O sea Obviamente No tengo idea Pero Ojalá que sí Ojalá que sí Estaría Top Wow No me No me han dicho nada A mí Literal Una vez que me fui Me hablaron por una semana O algo Y Cortamos contacto So Ya sé Tendré que ver A ver si puedo Porque Literal voy a estar justo Empezando el trabajo So No sé si agarro trabajo nuevo Y le digo Ey me tengo que ir Por un par de semanas Literal O lo que sea Pero A ver otra A ver Cuenten Qué fue lo más difícil allá ¿Lo querés empezar vos? Sí Para mí Pues es que la comunicación O sea Yo soy muy unida Con mi mamá Y con mi hermano Y Obviamente Mi motivación son ellos Pero como que Yo necesitaba Que me siguieran alentando O sea Escuchar su voz Escuchar que están bien Escuchar Que me siguen apoyando Y que me alienten Este Yo creo que eso fue Para mí lo más pesado Aparte Aparte O sea Cabe recalcar Que pues Una como mexicana Pues necesita el chile O sea Necesita el chile Y como les explico Que no había nada Ni siquiera Ni siquiera Los limones Tenían jugo O sea Era una situación Demasiado triste No teníamos sal En la cabaña Ni sal ni pimienta Yo salía a la competencia Y literalmente Yo pedía Tráeme una vasija De limones Y sal Y literalmente Me hacía Así en la mano Me chorreaba el limón Y le hacía salir Y me lo comía O sea Era una cosa impresionante Guau Guau No, sí, sí, sí Eso La comida Obviamente tal cual Especialmente En En la cabaña Estuvo complicada Y sí La otra cosa Que supongo Lo más difícil Fue la comunicación Especialmente porque Como conté a mí Al principio Me fue No, no, no pienso Al principio pensaba Men, la que estoy acá Mi mami me está viendo Y solo pierdo Ah, entonces No podía hablar con ella Era, estaba complicado Pero por eso quería siempre Como que La próxima sí Que no sé qué No sé cuánto Como estar feliz Y eso Pero Así eso La comunicación Definitivamente es difícil Dormir En la cabaña Guau Está complicado Con un colchón Me había agarrado Dos colchones Y se me hundía así Boludo Se me hacía una U En el culo Era increíble Despertaba Despertaba tieso Las noches Que no había zapos O lo que sea Ahí Que saltaban Y todos Gritaban Que no sé qué Voy a decir algo No voy a entrar en detalles Pero me da demasiada risa Una vez Bueno Sí Estando yo ahí Una vez Martín Fue nuestra alarma A las 7 de la mañana No voy a entrar en detalles Pero ya se lo podrán imaginar Estábamos en la cabaña No, 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 no Una cosa es Ey, ey Ey Somos humanos No, yo creo que No, esa otra Otra peor me pasó No lo mismo Pero otra peor me pasó La primera noche Que fuimos A la fortaleza No me acuerdo Cuánto Creo que vos ya justito No estabas Era la noche Teníamos un juego de noche Teníamos un juego de noche Llegamos súper tarde Como las 2 de la mañana Estaban todos Comiendo En la cocina Porque teníamos un hambre Vinimos Ah, Natela Lo que sea Me voy a bañar Y después hay espacio Para comer Boluda Una puta avispa En la toalla O sea, me metí a bañar Estaban bolas Y puse la toalla Ahí en la Como en la lavadera La agarré para Para secarme Y siento un dolor horrible En la nalga En la izquierda Me dijo ¿Qué puta pasó? Y me picó Me picó otra vez En el dedo Y tiré la cosa Y veo que era una Es una avispa Y boluda Te juro por Dios Menos mal que no hay Cámaras ahí Y nada Pero salí Salí agarrándome Culo al aire Y gritando ¡Ah, es una avispa! Boluda La puta En el medio de la noche Enfrente Todos estaban como que Soya, no A mí me pasan Me pasan unas que No, hombre Era Aparte De Calcán O sea, Martín Si ustedes piensan Que han visto El dedo gordo Del pie más grande Del mundo Es porque no han visto El dedo gordo De Martín Del pie Esa es una cosa Está más grande Que mi cabeza Se los juro Es una cosa Impresionante O sea, Tavo Tavo No sé si Ya era amor Por ese dedo Pero, o sea Cada rato era Martín O sea, ¿qué pedo Con tu dedo? Está demasiado grande No, no, no Es una cosa impresionante Debería de estar En un libro O algo así Voy a hacer live De acá Porque no puedo No puedo dar la cara Ya Ya no No puedo dar la cara Tenías Tenías que ir ahí Tenías que ir ahí Ya que me paguen Doble, boluda Ya Denme dos precios Porque El dedo tenía más fama Que yo ahí adentro La verdad Sí, o sea Es que no se imaginan O sea Realmente Realmente No han visto Un dedo más grande Que ese O sea Ok, ok Entienden Entienden ¿Qué? Te pasas O te pasas Ya sabes ¿Cómo fue? ¿Para qué indica? Y lo peor Era que yo siempre También No solo me pasó Con esas cosas Pero yo La broma Era que yo siempre Era que te llama La suerte No sé si te acordás Que se me caía Todo Yo rompía Todo por accidente O me pasaban las cosas Más locas No, o sea No El show Se me caía Lo levantaba Se me caía otra vez No, por ejemplo En los circuitos O sea, Martín Como saben Hacer rugby Ok Así es Bueno O sea Como saben O a los que no saben Rugby es como Un deporte De mucho contacto Parecido al fútbol americano Más o menos Por lo que yo tengo entendido Pero bueno O sea Pero más fuerte Antes de cada circuito Nos pasaban O sea Pasábamos por el circuito Pues para ver Cómo estaba Qué tanta fuerza Tenía el aro La bandera Etcétera Bueno Este güey No sé por qué O sea Quebraba todo O sea Él iba a madrear O sea Estaba un muro enfrente Estaba un muro enfrente Él no lo esquivaba No Él a huevo Lo rompía Y todo De que puta O sea Otra vez Martín Ya chingó El circuito O sea Era una cosa Increíble O sea En la ciudad La cosa Que da vueltas Que tú vas corriendo Así Y das así El cabrón Va y Va y va Y todo O sea Y nada más El juez de De juegos De que No muchachos Otra vez Este Se rompió En el circuito O sea O sea O sea O sea Unas ganas De adicionantes De madrear Siempre Siempre Me hace falta Me hace falta Sin tener rugby Ahí para jugar Boludo Y Y todos los proyectiles También los rompí todos Como tres Cuatro veces seguidas Sí No O sea A Martín le causa Problema no tener algo Roto Cerca de él Y tiene que estar Roto por él Si no No cuenta Literal Ya Si alguien más Lo rompe Yo soy Ah man Lo pude haber hecho yo No Tengo que romper No Tengo que romper O sea Ay no Sí No Es verdad Yo Tengo Tengo una habilidad Para romper Cosas Sin querer La mayor La mayor Vez del tiempo Sin querer Pero si las rompo O destrozo Todo Una habilidad Muy Muy fácil Se te da esa habilidad La verdad Otra preguntita ¿Quiénes creen Que son los cuatro finalistas De esta temporada? Uy Hay muchos muy buenos La verdad Es que Para que alguien Esté en el exatlón Ya es bueno Entonces Este Pero por ejemplo Para mí de hombres Vaquero O sea Vaquero O sea Más que nada Por su mentalidad De De que De que se calma De que sabe Que quedan Quién sabe cuántas semanas Más De que sabe Que tiene que O sea Él está muy ajustado A la situación Que está viviendo Entonces O sea Está muy acoplado Mentalmente Y a veces Aunque tú seas El mejor en los circuitos El más rápido Si tú realmente No estás mentalizado Para esa situación No la vas a hacer Entonces yo considero Que Vaquero Es uno de los más mentalizados Y también Fuerte Físicamente Entonces yo Yo quiero Ver a Vaquero En los finales Sí ¿Y de las mujeres? De las mujeres Pues mira La verdad O sea Ana le está yendo Súper bien Pero hablando De las rojas Ana súper bien O sea súper puntería Y así Pero por ejemplo Yo Este Hablando tipo De mis rivales A mí Pala Pala siempre me hacía O sea Pasar el circuito rápido Y tirar bien En la puntería Porque ella es buena En las dos Entonces ella me hacía A mí impulsarme A ser más rápida Y a mí impulsarme A tener mejor puntería Entonces A mí también me gustaría Ver a Pala En las finales Obviamente Ana es de las mejores Pero la que más Me impulsó a mí Como atleta Fue Pala Tal cual Yo creo que Básicamente La misma opinión Para mí Son el vaquero Y Ana El vaquero Por la misma razón No es solo Que él es buenísimo ¿Me entendés? Con la puntería Y la habilidad física Pero también Mentalmente Estar encerrado ahí Y eso Como que no le afecta Que es algo Muy increíble Anita La mamá La mamá Literalmente No joda Me encantaría Que ella gane Pero si no Está entre Ana Y Pala Va a estar peleada Esa Pero para mí Esos son los Va a estar Va a estar interesante La final Va a estar interesante Sí Ojalá que sí Nos toque estar En vivo Y verla Sí A ver qué pasa A ver si A ver si puedo llegar Porque Como te digo Va a estar complicado Si quieres Puedes A mí Ah verdad Le voy a tener que pedir A A Favores A Telemundo Ahí Que alguien ¿Cómo es que se llama? Cisco Que Cisco ya me digan Hey Dele una semana O algo Porque Especialmente El trabajo nuevo Mío Tiene Security Clearance Y todas esas cosas Todo un proceso No me imagino Pero bueno Súper feliz ¿Qué onda? ¿Cuántas preguntas más? Ah Ah Ahí estamos Ah ¿Cómo vas de tiempo vos? Ya estamos 45 minutos casi Lo podemos hacer Unos minutos más O lo creas una hora ¿Cómo estás de tiempo? Pues yo estoy bien O sea Lo puedo hacer de una hora No pasa nada Yo te preguntaba a ti De cómo estás Ah Yo me limpié toda la La tarde Para hacer esto Ah ok Súper bien Qué bueno Entonces Déjense caer Sí Pregunten Pregunten Y unos minutitos más A ver A mi gente Que le podemos Responder Pongan preguntas Saludos de Uruguay Besos grandes A toda mi gente de Uruguay Qué alegría Ojalá pueda ir a visitar Este fin de año Esta es la otra meta Irme a Uruguay Por fin Después de Casi nueve años No he vuelto a Uruguay Está de locos Está de locos Una pregunta Creo que la vi antes ¿Qué? ¿Cuál? ¿Volverías Para una siguiente temporada? Este Pues sí ¿Sí? Sí La verdad O sea Es que Ahí es que No puedo hablar Mucho Pero la respuesta Es sí Sí Volvería Ah Interesante 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 Te voy a textear Después de que terminemos Como es la cosa Comida favorita Mía De los dos Sí A ver Adivina la mía Tacos Tacos a las dos de la mañana Específicamente Después de Después de una borrachera A su mano A su mano ¿Cuál? Sushi Ah Ya Si sabía Si Sí 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 Oh Mira quién Quién llegó Ay Lil Caesar Me hace falta Me hace falta El grito El chiqui El Aurelio Casillas ¿Cómo quiero ver Revivir esos Improv Que hicimos En la cabaña No O sea El equipo Necesitaba De César O sea César ¿Cuál fue la noche En la fortaleza Que estábamos hablando Del espacio Y ¿Qué dices? No, 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 no Espérate, espérate Nosotros jugábamos Caricachupas ¿Ok? Nosotros jugábamos Caricachupas Entonces Perdíamos ¿No? Este Y luego César decía Yo tengo una super O sea Yo tengo una super Y luego decía una Y nada más le daba Un nombre A la siguiente vuelta Que le daba a él Decía Ya no me acuerdo O sea ¿Cómo que no tenías Una super buena? O sea No, no, no Es una cosa O sea César es un personaje Es un personaje Realmente es un personaje César Hiciste la experiencia De Hexatlón Diez veces mejor Gracias viejo Porque la verdad Te pasaste O sea Lo de César era Siempre tienes que ir Con un plan Siempre es ir con un plan ¿Qué más decías? ¿Y no lo que me O sea Tú me entiendes Tú me entiendes Tú me entiendes Me entiendes Me entiendes Tú me entiendes Me entiendes Ir con un plan No, bueno Lo que les decíamos Hace ratito Del circuito De Carlos Y César Que se tardaron Como Ocho minutos Todavía O sea Después de que Se tardan Ocho minutos Llega César Gana César El punto Y viene con nosotros Y todavía tiene Los huevos De ir con un plan Es que bueno O sea Fue suerte Lo tuyo Literalmente Te tardaste Ocho minutos O sea No, no, no No mostré En esa parte No mostré En esa parte En los videos Pero cuando Cuando dijo eso Estábamos todos César viene Muerto de cansado Nosotros muertos Cansados Porque tanta risa Dice Tienen que ir Con un plan Y ahí Todos nos empezamos A revolcar El piso Literal Muertos de risa Estábamos muertos En risa O sea Nos volvía Todo el abdomen Toda la cara Es un caso Ese chavo Es un caso Es un personaje Pero la historia Que nunca No me voy a olvidar Fue la del espacio Que empezamos a hablar De la galaxia Y todo eso Y obviamente Yo era como que Ah, sí Vamos a hablar Me encanta Y se puede Me acuerdo Dijo algo Como que ¿Tú crees que hay Que hay Extraterrestres En otros planetas Que no sé qué Y pues Que si tienen Autos Y carreteras Y yo le digo No, no No creo Y dice Ah, pues Pues volan No No creo Que manejen César Ah, pues volan No, no, no No, no Él es así No te entiendo César No te entiendo El universario Oh my god El universario O sea Te sacabas comentarios De que Güey, o sea Eres tú O no estás traduciendo bien O no No, era una cosa impresionante Impresionante Y cuando salía Cuando salía a correr O estaba En la Ah, como era La que empezábamos Con un tobogán Que tenía unas bollas ¿Cómo se llamaba esa? No recuerdo ¿Cómo se llamaba ese circuito? ¿Cuál? ¿La mina? La mina La mina Y se iba Para allá adelante Y estaba Por como Cuántos o cinco minutos Antes de salir Y empezaba a gritar ¡Chau! Ah, sí No, es un problema Creo que no Mamá, es un cabrón No Ah, no Que De todos Literal Todos Están en mi corazón Todos los doce Que entramos Los quiero mucho Tenemos que hacer Esa reunión Que hemos dicho Cuando Cuando todos terminen Cuando todos salgan Ya somos dos Ahora Vamos a ser dos En México En México En Texas ¿Quién? Soy el vaquero Oh, sí Vaquero está en Dallas O en Austin Dallas, ¿no? Él está en Dallas Dallas, ok O sea, un par de horitas Una hora, abuelo Pero Sí, no Está en corto Está en corto Sí, eso Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Sí Ah, pero no Qué bueno Qué bueno Qué bueno ver el César O cómo cambió la vida Sí, no Ah So Otra preguntita ¿Con quién le gustaría Haber pasado en un relevo? ¿Yo? Sí Pues es que O sea No pasé Me faltó pasar contigo Con César Y Y con Ritchie Yo nada Vamos a pasar con Vaquero Y con Tavo A mí me faltó Sí, no También No, no han hecho Mucha Hicimos mucho relevo Nosotros Hubiera estado muy padre Ah La igual Ya, a mí me ha asustado Con Ricky Creo que no pasé con Ricky Y obviamente contigo también No pasamos Eso nos hace falta Sí, no No pasamos Yo tengo Un par de De cosas De proyectiles So Oh, yo también Chiquis Sí So Ahí está La armamos Como tiene Mac En el backyard No sé si has visto Los videos de él No, ese está Cañosísimo O sea Él puede estar Volteando para atrás Y como que alba Tiene una laro O sea Es una cosa impresionante Con las dos manos Tiraba a este boludo Tiraba las empanadas Con las dos manos No, o sea Las empanadas Las ponían Y pues uno no O sea Persona mortal Normal Pues llegas cansado Del circuito Agarras la empanada Y pues La tiras ¿No? Y este cabrón O sea Agarraba con las dos Pasa Pasa Y luego terminaba El circuito Y es De que Sí De que O sea Chocando con todos De que Súper bien Y uno ahí arrastrándose De que Puta Los angileros Pero O sea Arrastrándose Y más de que Con una frescura Que tú decías Cabrón O sea ¿Qué hace De que vida? ¿Sacás? O sea Y cantaba Como que Nosotros cantábamos También Pero él No se callaba En el sentido De que Mendes Cuando gritás tanto Cuando cantás Y eso Como que te cansa Un poquito Como que perdés el aire Especialmente Intentan de ir a correr Una carrera Antes de que Vos vas a correr No No cantás mucho No Ah No Este pibe Este pibe Siempre Sin parar Era una máquina Sí no Y aparte Acompañaba Tipo al circuito Como que era Gritando y corriendo Al mismo Tipo De que Güey O sea ¿De qué eres? O sea ¿De qué estás hecho? O sea No No eres normal Sí No estabas O sea Literalmente Su apodo Sí le quedan muchos La máquina Sí no Ese pibe literal Y nos armaba de todo Cuando iba a la cabaña Ah Nos armaba las cosas Para entrenar O las cosas Para tirar Después de que Creo que después De que te fuiste Había hecho todo Como un circuito Con una tarpa Y unas maderas Que podemos poner Sí Y eso lo usé Todito los días Todito los días Como dos o tres horas Al día Wow Es que si ese O sea La vida de Mac Son cosas así Como tipo Hexatlón Ninja Warrior O sea Literalmente Él está hecho Para eso Literal O sea Uno mortal Que hace otro Deporte Y va ahí Porque lo invitan Y pues bueno A ver qué pedo ¿No? Sí No o sea Este nació Para eso Literal O sea Es exatronista Profesional Literal Lo que es él Sí no no Es una cosa Impresionante Impresionante No tiene Pudancias Mi gente ¿Se cortó ahí? ¿Me escuchás? Sí Sí Lo he escuchado Ah Mi gente Si quieren preguntar Un par de preguntitas Más Antes que lo cortamos No le quiero robar Más tiempo A la Influencer Ay Relájate ¿Qué te pasa? Son son Ay no Qué risa Ah So ya Una Una preguntita más Fíjate A ver si quieres O Si quieres preguntar algo ¿Vos? Este Es que O sea Si que tú digas Tipo Andrea Es una persona Súper creativa No Este Es verdad No sé No sé Pues pregunten algo Que quieran saber Que tengan dudas Posen pa' foto Este Supongo que Ya Te pregunto ¿Tenés algo Algunos otros planes Para vernos O sé que tenés Ese anuncio En un par de Par de meses Sí Este Pues obviamente Tengo planes Pero soy de la gente Que Es tipo No los dice Entonces Cuando ya lo tengan Porque lo que la gente No sabe La gente no arruina Entonces Este Cuando lo tenga Se los hago saber A todos ustedes Porque es para ustedes Y así Perfecto Y ya Yo Como yo dije Yo en Tres semanas Que será Julio 16 Empiezo Mi modo para San Antonio Texas Entonces Si hay alguien De San Antonio Texas Y me quiere decir Cómo es la vida Allá en Texas Y todo eso Porque no tengo ni idea Mándame un mensaje Pero también Voy a empezar a trabajar Como Spacecraft Research Engineer En Esta compañía Ahí en Texas O va a estar Va a estar bueno Yo estoy estudiando otra vez Me puse a estudiar A tomar clases Antes de empezar Para prepararme Para el trabajo Wow Unas semanitas antes Volver a la escuela A prepararse Pero bueno Migenia Te deseo Lo mejor Del mundo Muchísimas Muchísimas Gracias Por estar Acá El día de hoy Por hacer este Live con Conmigo Y como dije antes Muchísimas gracias Por apoyarme Y darme para adelante Para realizar Este sueño A darme ese Empujocito Que de verdad Precisaba Para seguir adelante En la competencia Y hacer esto Una realidad No Me agradezcas Que no hay ningún favor Por favor Y nada Lo mejor En estos proyectos Que vienen Lo mejor Con Exatlón Y Nada No puedo esperar A escuchar más De esas cosas Apenas 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 esté En San Antonio Te mando un texto A ver si Me escapo Yo un fin de semana Yo un fin de semana O te venís vos Cuando sea Yo voy a tener Apartamentos Abiertos Ahí nos estamos viendo Sí, igual Obviamente me avisas Y a ti Gracias por tenerme Y Por aguantarme Parte D Parte D Vos me das para adelante Y yo te aguanto el abuso Ya sé Bueno mi gente Muchísimas gracias Por estar acá otra vez Muchísimas gracias A todos los que han donado A todos los que han apoyado A todos los que han hecho Este sueño Una realidad Por fin Por fin Podemos decir Que el querer es poder Está Creada De verdad Es una realidad Y vamos a escuchar De la persona Que se lo va a ganar Ojalá dentro de muy poco Una vez más Muchas gracias a todos Los quiero Los amo Beso grande Andrea Nunca se olviden El querer es poder Bye